El deseo de una generación por salir a las misiones debe de partir de un amor intenso por Jesús. Dice 1 Corintios que fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Además, si nosotros queremos soportar aquellas dificultades que vamos a enfrentar en ese tiempo, dice la Palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, nuestra relación personal e íntima con Jesús va a ser lo que nos va a fortalecer en los tiempos de prueba y además es lo que va a producir en nosotros la paz y el deleite que nosotros necesitamos. Entonces, si tú tienes el deseo de ir a las misiones, métete en intimidad fuerte con Jesús. Conócelo, busca y profundice en su persona.